Mi reino en un taburete Hay cerveza o algo habrá La puerta del retrete Hace tiempo que cierra mal Ya sabes dónde te metes Pa' qué te voy a decir El que no quepa que apriete Hoy no me muevo de aquí Estoy de andar por casa Estoy de andar por casa Estoy de andar por casa Estoy de andar Hay un saco de alcabuetes Y una ristra de alpilpil Catorce a media son siete Aunque me fíe de ti En el quinto al debilete Se le ha levantado el parque De telecanea al casete Y que se le duerman los pies Estoy de andar por casa 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 Gracias.